¡Suscríbete! 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 ¡Buen salto! ¡Nos vemos allá afuera! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal, José? ¿Qué te pareció, brother? ¿Te gustó? Sí, emocionado. ¿Está bueno, no? Dedicado a mi compadre, que ahora no entrenamos. Venga, venga, brother. ¿Lo vuelves a hacer? Sí, lo vuelvo a hacer. Perfecto, Dios, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a hacer? ¡Ya! ¡Ya!